Hoy una bruta cerraría, acampado se encontraba un regimiento y una moda que valiente lo seguía, locamente enamorada del sartén y no currar entre la ropa y la delita, la mujer que el sargento idolatraba y además de ser valiente la bonita y hasta el mismo coronel la respetaba y se oía que decía a quien que tanto la quería Si el delita se mueva con otro, la seguiría por tierra y por mar Si el por mar es un buque de guerra, y si el por tierra es un festival Y si acá no yo puedo en la guerra, y si me envuelvo en la tierra va a quedar Adelita por Dios de los huevos, que con tus ojos te vayas a llorar Y si Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita no fuera mi mujer Y compraría un vestido de seba, para llevarla a bailar al parter Y después ya terminó la cruel batalla y las rosas regresó a su campamento Un rabo de una mujer que soñaba Un rabo de una mujer que soñaba La plegaria se escuchó en el campamento Y a lo oída el sargento temeroso De perder para siempre se adoraba Escociendo su dolor bajo el esgoto A su amada le canto de esta manera Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar es una guerra Y si por tierra es un festival Adelita Si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Y si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita no fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al café ¡Uh! 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 ¡Uh!